Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Las acusaciones sobre el atractivo actor Kerem Bursin, especialmente sobre sus relaciones y su vida amorosa, hacen que el joven actor salga a la palestra con frecuencia. Sin embargo, esta vez Kerem Bursin hizo declaraciones muy claras sobre su vida privada. En su entrevista en el vehículo, hizo importantes declaraciones sobre las personas cuyos nombres le mencionaron y puso fin a los rumores. La vida privada de Kerem Bursin es un tema que está constantemente en el punto de mira de la prensa sensacionalista y de sus fans. Especialmente en los últimos años, su relación con la famosa actriz Anderzel fue seguida de cerca tanto por los fanáticos de la serie como por los seguidores de la revista. Sin embargo, desde que terminó esta relación, el nombre de Bursin siguió mencionándose con diferentes personas. Durante este periodo, los rumores de amor y de relaciones se convirtieron en temas comunes en la vida del famoso actor. Esta situación empujó a Kerem Bursin a romper finalmente su silencio y hablar abiertamente sobre las acusaciones. Otra persona cuyo nombre se mencionó, Kerem Bursin, causó recientemente un efecto explosivo en la agenda de la revista. El famoso actor dio por primera vez una respuesta clara sobre su relación con esta persona tan mencionada durante una entrevista en un vehículo. Especialmente recientemente, las fotografías y los rumores difundidos en las redes sociales aumentaron las especulaciones de que Bursin estaba zarpando en busca de un nuevo amor. Sin embargo, con esta entrevista Kerem Bursin aclaró las acusaciones formuladas en su contra. Durante la entrevista, la pregunta ¿qué te gustaría decir sobre tu relación con la persona que tienes al lado? Kerem Bursin dio la siguiente sorprendente respuesta a la pregunta. No tengo ninguna relación con él. Esta es una situación completamente incomprendida. Solo estábamos juntos para reuniones de negocios. No hay amor ni relación involucrada. Esta afirmación causó gran repercusión en la prensa sensacionalista. La declaración de Bursin de que no tenía ninguna relación con la persona cuyo nombre se menciona con frecuencia últimamente generó sorpresa y alivio entre sus fans. Así, el actor desmintió firmemente los rumores de amor. Kerem Bursin es uno de esos nombres que durante mucho tiempo han preferido vivir su vida privada lejos del ojo público. Bursin, que se convirtió en el centro de atención del mundo de las revistas, especialmente después de su relación con Andercel, optó por no hablar de su vida privada durante este periodo. A pesar del intenso interés de sus fans y la prensa, la famosa actriz, quien prefirió no dar muchos detalles sobre sus relaciones y vida amorosa, esta vez no se quedó callada ante los rumores. Bursin hizo las siguientes declaraciones sobre su vida privada en la entrevista. Estoy en un periodo en el que quiero centrarme en mi carrera. Las noticias sobre mi vida privada me inquietan porque normalmente son infundadas e infundadas. La gente a veces cree lo que quiere ver. Sin embargo, no estoy pensando en una relación en momento y solo estoy concentrado en mi trabajo. Estas palabras dejan claro que el famoso actor no quiere tener una relación seria en su vida por el momento y está centrado en su trabajo. Aunque Bursin es uno de los nombres seguidos de cerca por el mundo de las revistas, una vez más destacó que intenta mantener su vida privada lo más secreta posible. Estas declaraciones de Kerem Bursin causaron una gran repercusión en el mundo periodístico. Estas claras declaraciones del famoso actor, cuyo nombre ha sido mencionado recientemente por muchas personas, encontraron amplia cobertura en la prensa. Sus fans apreciaron especialmente la sinceridad y la franqueza de Bursin en las relaciones. El hecho de que Bursin desmintiera los rumores de la prensa sensacionalista y afirmara que solo se concentraba en su trabajo generó un gran alivio entre sus fans. La actitud clara y honesta del famoso actor reforzó una vez más la confianza que brinda a sus fans. Los fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Bursin en las redes sociales y expresaron que respetaban sus decisiones. Kerem Bursin actualmente está centrado en su carrera. El famoso actor tiene una gran base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional y trabaja a un ritmo intenso para satisfacer las expectativas de este público. Si bien Bursin ha recibido grandes elogios, especialmente por los proyectos en los que ha participado recientemente, también continúa preparándose para nuevos proyectos. El actor logró un gran éxito con las series de televisión y proyectos cinematográficos en los que participó en los últimos años y consiguió una amplia base de fans. Aunque por ahora no brinda información detallada sobre sus nuevos proyectos, se espera que el famoso actor regrese pronto a las pantallas con un proyecto sorpresa. Mientras sus fans esperan con impaciencia los nuevos proyectos de Kerem Bursin, también aprecian la dedicación del famoso actor a su carrera. Estas declaraciones de Kerem Bursin atrajeron gran atención en las plataformas de redes sociales. Los fanáticos reaccionaron positivamente ante la clara revelación del famoso actor sobre su vida privada. Si bien sus fans apreciaron la actitud honesta y franca de Bursin, los mensajes de apoyo hacia él se difundieron rápidamente en las redes sociales. Muchos fans elogiaron la dedicación de Kerem Bursin a su trabajo y expresaron su convicción de que tendría aún más éxito en su carrera. En los comentarios realizados en las redes sociales llamaron la atención mensajes como, Kerem es siempre una persona honesta y clara. Por eso lo amamos. Además, los fanáticos afirmaron que no debería haber más noticias falsas en la vida del famoso actor. Kerem Bursin puso fin a los rumores sobre su vida privada haciendo declaraciones muy claras sobre la persona cuyo nombre mencionó en su entrevista en el vehículo. El famoso actor afirmó que actualmente no está en una relación y está enfocado en su carrera, y dejó claro que las noticias en la prensa son infundadas. Estas declaraciones atrajeron gran atención tanto de la prensa sensacionalista como de los fanáticos. Kerem Bursin una vez más se ganó el aprecio de sus fans con su actitud clara y honesta y destacó su compromiso con su trabajo y afirmó que seguirá centrándose en su carrera. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.